Muchas gracias. Las cifras sobre empleo divulgadas la semana pasada por el Departamento de Trabajo proporcionaron más noticias positivas sobre la economía de Estados Unidos. En enero fueron creados 225 mil nuevos empleos no agrícolas y la tasa de desempleo aumentó levemente de 3,5 a 3,6 por ciento, todavía la tasa más baja en medio siglo. La creación de empleo en enero superó el promedio mensual de 175 mil registrado durante el año pasado. De hecho, durante los últimos tres meses, el promedio mensual de creación de empleo llegó a 211 mil, indicando que la economía está principiando vigorosamente este año electoral. Al punto que muchos partidarios de la reelección del presidente Donald Trump quisieran que la elección fuese hoy. Sin embargo, 270 días antes de la elección de noviembre, aún hay riesgos descritos por el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, como corrientes cruzadas y señales conflictivas. Entre ellas persisten las incertidumbres en las relaciones comerciales, condiciones financieras más apretadas y menos confianza entre los empresarios y los consumidores. También hay acontecimientos inesperados que pueden descarrilar el panorama positivo, como el impacto del coronavirus que está esparciéndose a lo largo de la economía mundial. Esta clase de acontecimiento puede producir choques, tal como la caída de la semana pasada del precio del petróleo por debajo de 50 dólares por barril. Además, justo cuando se esperaba que el acuerdo de primera fase entre China y Estados Unidos principiase a eliminar algunos de los efectos negativos de la confrontación comercial, tales expectativas se posponen hasta que pueda apreciarse todo el impacto del virus corona. Desde Washington les habló Isaac Cohen. Muchas gracias.